La presidenta del Partido Popular en Chiclana, Ascensión Ita, acompañada de una nutrida representación de esta organización política, encabezada por su secretario general, Diego Rodríguez, y los concejales Carmen Baena y Germán Brazá, ha asistido a las distintas actividades desarrolladas con motivo de la celebración del Carnaval de Chiclana. Según la presidenta de los populares chiclaneros, es un privilegio contar con tantos amigos en el Carnaval de Chiclana, una fiesta única que después de tanto tiempo de espera por la pandemia, vuelve a llenar de alegría las calles pese al difícil momento que atraviesa muchos vecinos. Para la líder popular, la sociedad chiclanera es generosa, muy solidaria y se moviliza ante la adversidad de muchas maneras, y una de ellas es el humor. Ha asegurado que el Carnaval también se ha convertido en una magnífica ocasión para dar a conocer la gastronomía y los caldos de Chiclana, por lo que ha felicitado y agradecido a todas y cada una de las asociaciones que con su esfuerzo hacen que esta fiesta sea cada vez mejor, y por supuesto, por la promoción que hacen de los productos de la tierra. Por último, ha destacado que este año el PP ha estado presente en todas y cada una de las actividades del Carnaval, desde el pregón a los carruseles, pasando por la cabalgata, los pasacalles y las actuaciones, porque según ha dicho Arsensión Ita, hay que estar en la calle, escuchando a las asociaciones y a los vecinos, para ser la voz de sus demandas en el Ayuntamiento.